El monstruo de la bruja gris El monstruo de la bruja gris El monstruo de la bruja gris Ha pasado mucho tiempo desde los eventos anteriormente relatados y Logos todavía intenta recuperarse de la tragedia ocasionada en los capítulos de la bruja gris, un evento conocido como la guerra de los héroes. Ashram también conocido como el caballero negro ahora es quien guía a Marmo hacia la guerra por lo que Parne y su grupo todavía tienen trabajo que hacer, en el camino encontrarán nuevos aliados, Orson y Shiri son mercenarios de canon cuyo camino se terminó cruzando con el de Parne. Aquí vemos la primera diferencia con los Ovas y es que canónicamente ellos recién salen en este arco cuando en la primera versión debido a la historia alterada se presentaron mucho antes. El otro personaje que nos encontraremos es el bardo Mahar. Quien será de gran utilidad para todos aunque tampoco será la persona más honrada que se hayan podido encontrar. Si bien fragmentos de este arco fueron tomados para los Ovas, en la serie es donde es adaptado de forma mucho más fiel al canon de la historia original. Aunque ya terminado Rock a Dragon viene lo más interesante de esta adaptación. Ya con el canon arreglado para dar una continuidad orgánica nos cuentan la historia de los caballeros sagrados de Logos. Esta vez nos narrará la historia de Spark y su grupo la cual se fue preparando ya desde los inicios con la presentación del negromante Vagnar, mientras los personajes de la generación pasada se vuelven simples apoyos para evitar opacarlos aunque sin quitarles relevancia. Spark es un aprendiz de caballero que ansía con todas sus fuerzas volverse tan bueno como su ídolo. Del cual ha escuchado un sinfín de historias, sin embargo, siente que no recibe el reconocimiento suficiente. Y que su posición como heredero para liderar la tribu del fuego no permite que lo vean como alguien capacitado de ir al frente en una batalla. La historia empieza el día donde anuncian los aprendices que se volverán caballeros en Flame, que como supondrán, su nombre no estaba en la lista, furioso y rumpe en los aposentos del rey Kasue. Donde inesperadamente se encuentra con Parnidiglit. Haciéndolo sentir insignificante por lo cual pregunta en desesperación cuando se convertirá en caballero, Kasue termina perdiendo la paciencia y lo expulsa dejándolo más atormentado. Esa noche Spark ve un elfo oscuro irrumpiendo en la sala del tesoro real, buscando reconocimiento en lugar de informar decide encararlo, solo para verse rodeado por otros elfos escondidos, con un movimiento inteligente logra huir pero el tesoro termina robado. El rey entonces le encomendó la misión de encontrar a los ladrones y recuperar aquel tesoro. Sin revelarle la importancia real de esta misión, lo cual podría causarle más problemas de los que debería, aunque las ansias de Spark por volverse caballero lo hace pensar diferente. ¿Tengo que estar buscando ladrones en un momento donde la batalla decisiva contra Marmo se da a lugar? Eran los pensamientos que pasaban por su mente. Este era un orbe cuya verdadera identidad era el de una de las llaves para despertar a Cardis la destructora, para este fin necesita no solo el orbe sino una segunda llave y un sacrificio muy específico. Si vieron los ovas notarán similitudes con el final de los mismos y es que tomaron muchos elementos de estos para crear aquel final libre, lo que puede confundir a muchos al ver esta segunda versión más fiel a las novelas. Es entonces cuando Spark parte con el fin de cumplir su misión junto a dos mercenarios, el estudiante de Slane y un sacerdote sin saber que se estaba metiendo en algo grande. Mientras esto ocurre podremos ver las hazañas de Parne en segundo plano de forma esporádica a modo de historia paralela. Y la guerra civil que inició en el cuento de Diblick. Esos eventos son en realidad la adaptación de la guerra santa de los reyes. Que decidieron adaptar de manera que entré en los episodios designados. Mucha gente se queja de esta parte, más que nada los que vieron solo la animación anterior, odiando que el nuevo grupo le robe cámara a los viejos, pero personalmente con excepción de Slane y quizá Diblick prefiero este grupo que el de Parne. Sparkini son bastante más carismáticos y tanto Leaz como Gribas junto a los demás aportan cosas interesantes, Aldonova sería el único que llega a ser molesto. Hay que tener en cuenta que Lodos no es solo sobre Parne, sino sobre muchos años de guerra y constante conflicto entre generaciones. Manga publicado en 1998 siendo el más largo de los mangas basados en lodos, con un total de 5 volúmenes y narrando el arco de Caballeros Sagrados de Lodos. Este resulta similar a la versión animada tanto en estilo artístico como progresión de la historia, pero trae algunas cosas importantes, entre ellas se encuentra la inclusión de personajes que en la versión animada no tuvieron mucha cámara, como el personaje de Yiba, quien en la serie tuvo un papel menor aquí si tiene un rol muy importante como antagonista. O Vagnard. Quien tendrá más desarrollo que en otras versiones. No hay mucho más que decir de la historia ya que si vieron la serie de animación ya la conocerán, pero es otra lectura recomendada de mi parte, el manga adapta mucho mejor el arco de Spark. Dando más desarrollo a costa de no adaptar los eventos de la Guerra Sagrada de los Reyes en posa centrarse en Caballeros Sagrados de Lodos. Ya que la versión animada eliminó cosas de la aventura de Spark por el límite de episodios, por esto mismo ambas versiones se complementan. Adaptación de las novelas del mismo nombre con una película en 1995 y tres ovas de una hora de duración en 1996. Debo decir que no tengan altas expectativas con esto ya que simple y llanamente es la definición de Rush. A lo largo de la misma verán hechos que ocurren demasiado rápido, personajes que no se llegan a desarrollar y en general para cuando terminen de ver esto se olvidarán rápidamente de la misma. Lo único realmente relevante es lo relacionado con los personajes de Lodos. Ya que los nuevos tienen poca y nula presencia, aunque es hilarante esa imitación del personaje de Gats de Berserk. Tiempo después de su exilio de la isla maldita Ashram y su gente llegan a las costas de una tierra que, para sorpresa, seguiría siendo el refugio de dioses menores que sobrevivieron a la guerra y catástrofes que dieron origen a su mundo. Dentro de este continente distintos reinos controlados cada uno por una deidad local repartirá el balance de poder dentro de estas tierras. Protegidos por un gran muro que las separa de todo lo que pueda acercarse más allá del océano. Por lo que frente a esta barrera, Ashram y su pueblo, debilitados tras la hambruna y la muerte atormentándolos en su viaje, son escuchados por un dios llamado Barbas, quien les hace una oferta. Dispuestos a entrar a cualquier precio a esas tierras aceptan el trato, en el que Ashram, a cambio de salvar la vida de Pirotés y su gente, debe entregarle su alma. Del caballero negro no se vuelve a saber en los años por venir. Siendo la excepción a esto la misma Pirotés, decide no resignarse y así iniciar su búsqueda, cambiando su nombre y aspecto para ocultar su pasado y sobrevivir en estas nuevas tierras. Excusando el cambio de artista y diseño de los personajes. Para ese punto Shiel, que es el seudónimo que usa Pirotés en el avanzar de esta historia, se unirá a más gente que por distintos motivos ansía acabar con Barbas. En el apartado artístico, dentro del material animado es quizás el más simplista y con menos detalle en las sombras e iluminación contrastando sus predecesores. A cambio de privilegiar así mayor variedad en los movimientos de los personajes durante los combates. Curiosamente, el guión esta vez no pertenecería a Ryo Mizuno, a pesar de que la obra en sí está basada en sus escritos y obras anteriores. Como un todo, Cristanía es quizás la entrega más débil de la franquicia, acompañada de una dirección y guión acelerados. Al punto de que el espectador menos atento no recordará a la mayoría de sus personajes y mucho menos empatizar con la caracterización a ratos débil del protagonista y resto de su elenco. A pesar de su rol secundario, muchas veces son pirotes y el mismo Asham, por el trasfondo más que por sus acciones en ese presente, los personajes que mantienen en pie el avanzar de la historia y un cierre final a lo que ha sido la vida de ellos juntos. Como los que una vez fueron los belicosos habitantes del reino de Marmo buscando un nuevo hogar sobre el que habitar tras su exilio de la isla maldita. Fan, el justo. Caballero sagrado de Valis que busca limpiar su nombre, enfrentar y acabar con los demonios que aterrorizan la isla maldita. Bell, el salvaje. Mercenario contratado por Flaus para ayudar en la misión de acabar con los demonios, esta aventura marcará su futuro por siempre. Flaid, el último rey del reino de piedra. El noble rey de los enanos que ha perdido todo por el ataque de los demonios, busca venganza por lo ocurrido. Miss, la querida hija de Martha. Llamada la reencarnación de Martha, amable y gentil. Pero fuerte e imponente. Es el pilar que favorece la moral de aquellos que se adentrarán en el laberinto más profundo. La enmascarada. Rodeada por un aura de misterio. ¿Quién es? ¿Cuál es su objetivo? Wart, el sabio excéntrico. Compañero de aventuras de Bell, fue contratado al mismo tiempo que éste y decidió ayudar a acabar con los demonios, sabe mucho sobre lo ocurrido en el pasado. Flaus, la dama de Faris. Líder de los sacerdotes guerreros de Faris, con una vida difícil ha dedicado todo de sí para acabar con los demonios, pero en su interior existe un conflicto mucho más allá de su propia misión. Flaus, la dama de Faris. 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 Manga de Faris. Manga de 1991 con sólo dos volúmenes pero de altísima calidad que adaptan las partes más importantes de Leyendas de Lodos. Akihiko Yamada demuestra con las hojas de este manga su impresionante estilo de dibujo con un aspecto sucio y occidentalizado. De hecho tengo entendido que el manga salió en Japón con lectura de izquierda de derecha. Por lo que para alguien de la isla nipona debió ser raro de leer pero a su vez aumentaba el efecto que se quería dar. Así encontraremos trazos oscuros con alto nivel de detalle y una apariencia más estilo cómic. Como pueden encontrar en franquicias como Berserk. Mención especial al diseño de criaturas que se ven realmente espectaculares. A lo largo de estas hojas nos narrarán la historia que nos vinieron contando en varias adaptaciones de Lodos como Leyenda de Trasfondo. Me refiero a la leyenda de los seis héroes que ocurre 30 años antes del inicio de la bruja Gris. Esta cuenta con dos claros estilos narrativos, a veces será un manga normal con mucho texto y conversaciones. Pero en otros dejará que el lector se maraville con el arte plasmado en grandes campos de batalla. Donde lucharán los personajes de la historia mientras un trovador va cantando la épica. Luego de las primeras páginas que nos contarán la mitología usada en este mundo de fantasía. La historia nos presentará primero el momento donde un corrupto gobernante libera un poderoso demonio sin tener conocimientos suficientes para controlarlo. Provocando que los ataques de estos seres se incrementen por toda la isla de forma alarmante. Luego de aquello hacemos un timeskip muchos años en el futuro para mostrarnos a Flaus, la líder de los sacerdotes guerreros de Faris. Y protagonista del manga el cual cuenta su vida y sus deseos. En su cruzada por buscar la paz en Lodos y acabar con los demonios que causan disturbios en la tierra maldita se encuentra con dos hombres. A quienes les ofrece el trabajo de ayudarla en su misión con un tentador premio. Estos eran Belt y War quienes aceptan sin saber que sus nombres serán grabados en la historia para siempre como una leyenda que será cantada por generaciones. Regresando al templo se encuentran con Fan quien ha sido acusado de robar los tesoros reales y busca limpiar su nombre pero la cosa realmente se volverá intensa cuando se encuentren con el malherido rey de los enanos. Este manga es obligatorio para los que quieran saber más de Lodos, las motivaciones y promesas que llevaron a los eventos de la bruja gris y el desarrollo de personaje de varios de los héroes. Son solo dos volúmenes pero bastante intensos y como dije, con una calidad notable que notarán apenas ven las primeras hojas. La franquicia ha sacado muchos videojuegos, sin embargo, quiero concentrarme en uno en particular. Un juego salido para la Super Famicom y nunca sacado de Japón. Pero que se puede jugar gracias a un parche que lo traduce totalmente. Y a pesar de sus grandes problemas tiene también sus cosas buenas, hablemos primero de sus puntos fuertes. El juego inicia mostrándote el final de la Dama de Faris en un combate que no podrás controlar. Luego de la introducción ya con este evento terminado iremos a otro escenario donde tomaremos el control del primer personaje que el juego nos permite usar. Y notamos que el mismo se divide en episodios que llenarán el hueco de 30 años entre ambas historias. Siendo que en el primero de ellos tendremos de protagonista a una amnésica Carla. Al poco tiempo será asesinada por un ladrón donde veremos la mecánica del capítulo, la tiara de Carla se pasará al ladrón y pasaremos a controlarlo. En ese punto de la historia Carla se encuentra débil y hasta puede caer contra enemigos del mapa, para ir ganando tanto niveles como recuperando recuerdos tendremos que ir robando distintos cuerpos dentro de la ciudad y avanzar en la historia. Hasta llegar al punto donde se recupere completamente y vuelva a buscar su objetivo original. También hay episodios dedicados a Belt y Fan, en el primero veremos como Belt va ganando con su carisma poco a poco seguidores en la isla de Marmo, entre ellos el padre de Ashram y los elfos oscuros de su lado. En cambio con Fan veremos su vínculo con Tessius y todo lo que lo llevo a convertirse en un rey. Finalmente tenemos el último capítulo dedicado a Parne y su grupo, donde se vuelve a adaptar la novela de la bruja gris con muchas cosas interesantes aunque desconozco si tiene un final original o termina de forma fiel ya que incluso Barnard se encuentra en esta historia. Y no pude terminar el juego en este capítulo por un calabozo un tanto molesto lo que nos lleva a los puntos malos. Lo primero es la absurda cantidad de encuentros aleatorios al punto de a veces no poder dar tres pasos sin toparte con una batalla. Eso le sumas a que los calabozos son grandes laberintos poco intuitivos donde a veces tendrás que hacer algo para poder abrir alguna puerta, con todo esto tienes una fórmula para el desastre. El otro punto se encuentra en su sistema de combate, el cual es interesante pero mientras más miembros tengas en tu grupo más repetitivo se vuelve el tener menos posibilidad de movimiento por el pequeño mapa donde se desarrollan los mismos, el cual es similar a un tablero de ajedrez donde podrás ir moviéndolos cada turno, hay algunas mecánicas interesantes con esto, como el poder invocar los elementales cuando tienes un shaman en tu grupo o atacar con hechizos que dañan áreas específicas, además de poder empujar enemigos y hasta sacarlos del escenario. Los enemigos tendrán un monstruo líder que si lo vences los demás escaparán por lo que no es necesario enfrentar a todos si adivinas cuál es el líder. La música del juego es relativamente buena pero tiene algunos temas que llegan a cansar, por ejemplo su tema de batalla es solo un bucle de como 3 segundos que se repite durante todo el combate. Igualmente sirve como material suplementario. Ablemente sirve como material suplementario. Los enemigos tendrán un bucle de como 1 cero a la acudación de la acudación de la acudación de los demás por la acudación. O Heiliga Gérez. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!